Llegan mucho, nos sienten como sus niñitas siempre y uno se casa y ya se siente que uno puede salir subido y todo. Entonces la forma de decirle eso a la mamá, que por supuesto que tenemos que plantear nuestras huellas en esta tierra, a veces ellas no lo entienden porque les duelte. A mí no pasó con mi mamá, me pasó que yo llegué a esa mamá, pero ya estoy grande, ya me casé y teníamos una relación como sindiótica, todo lo que le pasaba a ella me pasaba a mí. Entonces yo le quise decir que yo quería cortar ese corto publicado. No para dejarme de ella, que es la adoro de una madre bendita, pero sí para tener mi, ir formando mis propias huellas. Y de eso habla esta canción, y yo creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas con esta canción que ha acontecido para reconciliarse con la mamá, ya que vamos a estar en día de la madre. Sería un bonito, una buena canción para ellas también. Hay una parte de la canción que dice pisar sin ti, y no es pisar sin ti físicamente, es pisar sin ti en el sentido pisar sola por la vida, por las huellas. Bueno, esa canción quiero contarles ahora. ¡Huellas! 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 Me han mirado, me han mirado, pero los años traicionan, volván del pasado como el marcha de la arena. Se quedan blanco, con gritos que desvieran. Se quedan blanco, con gritos que desvieran. Quiero pisar, si mi amor no hay salida dentro de mi, de toda la vida, pasar una impresión. Quiero mirar, romper la tierra. Se quedan blanco, con gritos que desvieran. 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 Se quedan blanco, con gritos que desvieran.